Hola que tal amigos de Android de HD, espero que estén muy bien Hoy les traemos una increíble y super aplicación muy buena para modificar las esquinas de tu dispositivo Y no es Cornerfly, así que no te muevas porque comenzamos Y los requisitos para instalar esta aplicación sería que nos sigas en nuestras redes sociales Que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones Bueno la aplicación que estamos hablando se llama Rounder Corner Y se puede encontrar totalmente gratuita en el Google Play Aunque como siempre en la descripción del video te dejamos el link de descarga por si no la encuentras Es una aplicación muy similar a lo que sería Cornerfly Basta nada más acá con darle los permisos a la aplicación Le damos acá y volvemos atrás Y aquí ya podemos ver como se nos redondean los bordes de la pantalla Los cuatro bordes es super chévere Y además podemos ir hasta el tope que es 100 De una manera totalmente gratuita Cosa que no tenía Cornerfly porque habría que pagar cuando usábamos esta opción Y del apartado de Style Pues obviamente con la versión de pago Ustedes podrán seleccionar acá algunos iconos distintos A el negrito que está acá Incluso hasta una imagen Le damos bueno acá ok Le damos para acá para atrás Acá podemos cambiar el color O sea simplemente es como añadir unos trocitos Eso sí tiene mucha publicidad Hay que pagar para eso también Vamos a cerrarla acá Pero la aplicación la verdad es que promete Y está muy buena Como pueden ver pues obviamente el que pega realmente Es el negro Y lo dejamos acá Acá podemos por ejemplo quitar los tops De la parte izquierda y de la parte derecha Los botones Botón left Botón right Podemos ir desactivando Pues los botones Las esquinas que deseemos desactivar Como por ejemplo En este caso Acá que se inicie Por acá si deseamos quitar Lo que sería El aviso del status bar Y bueno acá entre algunas otras configuraciones Que no tienen mucho que destacar Pero la aplicación simplemente Nos redondea los bordes de la pantalla Dando pues un efecto Y una tonalidad bastante bacana Además que podemos estar en aplicaciones Disfrutando de una manera totalmente Correcta y sin problemas También con la versión de paga Pues le damos a custom for apps Y aquí podremos personalizar Cada aplicación Por ejemplo Que YouTube tenga un color Cuando entremos De que alguna esquina no se redonde O que se redonde Mucho más O mucho menos Eso ya es dependiendo Pues de la configuración Y dependiendo del gusto Que cada uno tenga Hasta aquí llegó el video Te dejamos acá Esta excelente aplicación Para que la puedas descargar Totalmente gratuita En tu dispositivo Android Si te gustó el video No olvides regalarnos un like No olvides también Suscribirte al canal Y estar muy pendiente De las redes sociales Nos vemos Y chao